¡Hola, buenas! En el vídeo de hoy haremos mazapanes caseros, súper fácil de preparar, con tan solo 3 ingredientes. Y están súper deliciosos. Empezamos cogiendo los 200 gramos de almendras en polvo y le añadimos a un bol. Y añadimos los 200 gramos de azúcar en polvo. Tiene que ser la misma cantidad de almendras que de azúcar, si no, no nos saldrán los mazapanes. Una vez que añadamos el azúcar, cogemos un huevo y separamos la clara de la yema y la guardaremos para luego. Caemos una cuchara y mezclaremos hasta que se quede todo muy bien y queda una masa súper jugosa y súper manejable. Una vez que no se puede mezclar más con la pulsante, le añadimos un poco de agua. Una cuchara, la añadimos a la mesa de trabajo y amasaremos hasta formar una masa sin grumos totalmente lisita. Si se nos pega demasiado a los dedos, añadimos un poquito más de almendra molida y si nos queda demasiado seca, le añadimos unas gotitas de agua. Y así la haremos hasta formar una masa que no se nos pega a los dedos. Y ya la tendríamos. Para que no se nos pega a los dedos, nos mojamos las manos con agua y le vamos dando forma del mazapán. Podemos hacer la forma que más queramos. Yo haré la forma típica del mazapán y diferentes formas. Y una vez lista toda, cogemos la yema que reservamos antes y batimos bien. Cogemos un pincel y pintaremos nuestros mazapanes. Así quedará con un color más tostadito. Y mientras, recalentamos el horno a 180 grados, calor arriba y abajo 5 minutos aproximadamente. Una vez que tengamos ya todo listo, lo meteremos al horno, calor arriba y abajo durante 1, 3 o 4 minutos, hasta que estén doraditos. Hay que estar pendiente si no se quema. Y ya estarían listos para comer. Así de delicioso, super espojoso y super húmedo quedaron. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, suscribirse, darle manita arriba, comenta y abajo en la descripción os dejo también los ingredientes. Y activa la campanita para no perderos ningún vídeo mío de recetas deliciosas. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!